Es que te escucho y me siento cerca Que hasta mi cama pide clemencia Son tus tacones que suenan fuerte Y es de tu aroma que me enreaga más Hoy vine más de mil veces Tú eres culpable de mis noches frías Mi escalofrío, su odor, su sabor Ay mamacita y todo mi dolor Si me recuñas yo pido más Si tú me muerdes grito tu nombre Son tus tacones sobre mi espalda Sangrando al cántaro sobre mi altar Embriégame con tu nombre reina Grita tú el mío cuando estés muy cerca Deja que el barrio sienta el sabor Ay mamacita y todo tu dolor ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si dices mi nombre huele a quien más Esta noche es eterna Tú dices mi reina me doy Te vas, ya tú dirás ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si dices mi nombre huele a quien más Esta noche es eterna Tú dices mi reina Pero hoy me das Ya tú dirás Es que te escucho y te siento cerca Que hasta mi cama pide clemencia Son tus tacones que suenan fuerte Y es que tu aroma que me embriaga más Embriégame con tu nombre reina Grita tú el mío cuando estés muy cerca Deja que el barrio sienta el sabor Ay mamacita y todo tu dolor ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si dices mi nombre huele a quien más Esta noche es eterna Tú dices mi reina me doy Me das, ya tú dirás ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si dices mi nombre huele a quien más Esta noche es eterna Tú dices mi reina me doy Me das, ya tú dirás ¿Y qué más da? Ay querido, ¿Y qué más da? Ay, qué más da? ¿Y qué más da?